¿Cuál es el secreto de este programa? Los protagonistas, ¿no? Los concursantes y sus madres. Y una edición, un montaje, una profesionalidad por parte de iWorks que realmente a mí me deja sin palabras. O sea, sin ese equipo yo creo que no podríamos hacer nada. Pero sin esos personajes lo que ocurre es que ellos son quienes los buscan y quienes los encuentran tampoco. Entonces creo que es eso, un equipo muy profesional y unos protagonistas es que indefinibles. Antes hablaba también la cadena de que una parte fundamental es la presentadora. ¿Qué crees que aportas tú? Yo no lo creo así. Yo creo que la presentadora es una mera compañera de viaje y que bueno, simplemente tú estás ahí para darles apoyo, afecto y muchas ocasiones fuera de lo que ve la cámara. Con lo cual, de hecho, tú ves el programa y lo analizas y entre ellos y yo no hay tanta relación como para que luego fuera estemos tan unidos y haya tan buen rollo. Entonces es un apoyo y un papel que está mucho más detrás que delante. Pero bueno, yo les agradezco mucho que ellos entiendan la importancia de mi papel y que lo pongan en valor y que lo carguen de luces de neón. Dicen que esta vez te has superado, que lo has hecho todavía mejor, que has sido más pícara. Yo creo que la edición es más brillante. Marta, nuestra jefa de edición, ha sido más brillante aún y eso nos hace a todos parecer más chisposos. Pero hemos vivido la experiencia, igual que en ocasiones anteriores, pero pues dándole cabida y conversación y salida a los personajes que teníamos ahora. La cadena dice que es uno de los programas veteranos y que eso siempre lo afrontas con un poco de vértigo. No sé si también es tu caso. Bueno, yo creo. MJ, espera que estamos en entrevista. ¿Cómo son las madres? Luego hablaremos de ellas, pero un poco indomables. Ya me contarás cómo has conseguido ir haciéndolo. Estoy enamorada de MJ. No, ¿qué te decía? Ah, de la veteranía. O sea, yo creo que es muy difícil hablar de veteranía en un programa que va por su cuarta edición en menos de... Realmente yo creo que llevamos como tres años, ¿no? O sea, van cuatro ediciones en tres años. A ver, es que ya nos hemos acostumbrado a que en televisión todo dura dos días. Entonces, cuando algo va por la cuarta edición es algo veterano. No, hombre, no. O sea, no... Sí, pero mi pregunta va más por... Cuando empiezas un formato nuevo no sabes lo que te espera. Pero cuando ya sabes que va bien y que alcanza ese SAR, no sé si uno tiene como más vértigo eso o más miedo a no cumplir esas expectativas. Yo creo que... Espero que el público lo vuelva a recibir con el mismo entusiasmo que en las anteriores ediciones. Yo soy bastante crítica y no soy de sonrisa fácil, no... Soy muy del norte. Y cuando lo he visto me ha gustado, ¿no? Y espero que la gente lo reciba igual. Hombre, vértigo pues siempre se tiene porque aprendes además que en televisión no depende únicamente del producto que tú estás ofreciendo a tu público, de la calidad de tu producto, sino muchas veces de todo lo que tienes enfrente o de factores externos que es que nada tienen que ver con la calidad de tu programa o lo que tú estás ofreciendo. Entonces, bueno, esperemos que los astros se conjuguen a nuestro favor. No lo sé. Es un programa para gente joven. Eres una presentadora. ¿Crees para gente joven? A mí me sorprende esto porque yo ya me siento... Pues eso, tengo mis 38. Yo hacía política en la radio 12 años, programas dirigidos a un público adulto con temas como muy así, muy sesudos y muy serio todo y como muy... Que parecía que me habían metido un tenedor para estar todas tirada. Pero estoy encantada, ¿eh? Si realmente soy una presentadora para público joven, pues oye fenomenal porque tendré durabilidad. Ahora bien, mis patas de gallo no sé qué voy a hacer con ellas, pero yo te agradezco mucho tus palabras. Espero ser una presentadora que vaya adaptándose a los tiempos. Cuando miras atrás, ¿qué piensas? Porque es verdad que has hecho política, según está el panorama político ahora mismo. ¿Te verías haciendo un programa como el de Ana Pastor, por ejemplo? ¿Te verías o prefieres estar... Te sientes cómoda aquí donde estás? A mí me gustaría hacer programas de entretenimiento y que en un momento determinado puedan tener diferente temática. Un programa como el de Ana Pastor no me vería porque yo no estoy muy a favor de... O no me siento cómoda en programas de esas características. Es más, ahora no me gustaría hacer un programa político porque tengo la sensación que para triunfar en un programa político en este momento en España tienes que ir contra todo, decirle a la gente que todo va fatal, decir que todo es un desastre, cuando realmente creo que es nuestra obligación y nuestro deber el inyectar ilusión a los españoles porque realmente las grandes cifras indican que vamos mejor, que vamos poco a poco mejor. Claro, no se pasa del 0 al 10 en 0 segundos excepto los Ferraris de Rafa, todo lleva su proceso, pero realmente y objetivamente la cosa está repuntando y no entiendo muy bien esa obsesión porque todo es malo, todo va mal, todo es un horror, todo... No podemos caminar con prisa en cuestiones tan determinantes. Ha sido una depresión económica fortísima, ha sido una caída terrible para la sociedad española, pero hay que levantarla poco a poco, ¿no? Y se está levantando. O sea, con ánimo, ¿no? ¿Quieres decir que no perdamos el ánimo? Yo creo que esa negatividad que se desprende de todos los programas de política parece que nos gusta, que todo vaya mal y que además es lo que hay que decir para tener audiencia. Pues bueno, hay muchas cosas que van todavía muy mal, hay cosas que se han solucionado, hay cosas que irán mejor irremediablemente y bueno, si no lo enfrentamos con ilusión, con esperanzas, que es imposible que cambiemos las cosas. O sea, que mal, que mal, que mal, ya, que mal, que mal, no sé. Bueno, vamos a hablar de esta nueva edición que tú ya has conocido a las madres, a los hijos, bueno, yo he hablado un poco con ellos. Cuéntame qué tienen de especial, qué vamos a ver en esta edición. Pues tienen de especial que son ellos mismos y es que con los vídeos que os han mostrado en la rueda de prensa yo creo que ya sabemos que lo que nos espera es mucha risa, muy buen rollo, muchas sorpresas, mucho sentimiento encontrado, muchas pasiones, no sé, sobre todo el sentarte en el sofá y decir, ahora me lo voy a pesar bien, seguro. Y eso, pues me vas a permitir la expresión, ¿no? Eso mola. Hay mucha gente que cada vez que llega a una nueva edición dice, ya es imposible superarse en el casting, pero llegáis vosotros y cada año vais poniendo la puntillita. ¿Cómo lo hacéis? Pues mira, no lo sé, yo se lo decía a una amiga, porque ya trabajamos juntas desde Password, que es Vanessa Ferreiro, la Bane, que estaba haciendo el casting, y digo, Bane, es imposible. O sea, además me expresaba así, ¿no? Bane, tía, no puede ser. Me dice, bueno, bueno, rubia, te vas a quedar muerta. Entonces, pues hasta yo he pensado, no sé cómo lo van a hacer y lo han hecho. O sea, porque luego los conoces y dices, no, no me creo que me siga sorprendiendo cómo tienen esta capacidad. Pero luego tú ves el programa y sigues los comentarios de Twitter y el ingenio de la gente, dices, mientras que exista este ingenio, mientras que exista gente como esta, existen programas como los nuestros, solo hay que buscar a la gente ingeniosa y diferente y original y que sea capaz de vivir unas situaciones con esa autenticidad, con esa realidad, con esa falta de pudor ridículo y absurdo, ¿no? ¿Te imaginas cómo iría este programa sin el Twitter, por ejemplo, sin las redes sociales? Bueno, no sé, no lo sé. Tampoco creo que sin las redes sociales fuese o fuera peor, porque yo he tenido programas que hemos sido trending topic y han sido un absoluto fracaso. Entonces, no sé hasta qué punto el Twitter o esto del share del Twitter o como se llame, determina si un programa tiene éxito entre el público. No sabría responderte. Sé que he tenido programas que han sido trending topic y eran un fiasco. A nivel audiencia, al día siguiente. De acuerdo. Pues muchas gracias, mucha suerte. Nada. Bueno, yo soy Sandro, soy el tronista gay, aunque no lo parezca. No, hombre. Y he venido a este programa porque quiero encontrar a un chico ideal, que sea masculino, que me coja, me abrace, me dé cariño. Soy muy romántico. Y por lo demás, la experiencia, lo vais a ver. Siento, lloro, río, me enfado, cojo las cámaras y las quiero tirar contra el suelo. Bueno, de todo, la verdad. Pero me ha encantado. Volveré a repetirlo. Y ya veréis si me voy o no con alguien. Y el micro, me encanta el micro. Hola, soy Rafa. Pues he vivido una experiencia muy bonita. Ha sido muy divertida tener a mi madre a mi lado, ¿vale? Porque no estoy acostumbrado a tener a mi madre a mi lado, ni tener diez chicas a mi lado. No, no voy a llorar. Es algo serio. Pero realmente creo que ha sido algo muy especial tenerla a mi lado, que programa nos dé la oportunidad de conocer a diez personas juntas, porque en la calle no es así. Y no sé, tiene una magia y me he sentido muy a gusto. Con cámaras, con todo el mundo me he sentido muy bien. Que pensaba que me iba a costar mucho. Y la verdad que os va a gustar mucho. Bueno, yo soy Diego. Retomando lo que ha dicho Sandro, yo soy el candidato, uno de los candidatos heterosexuales, aunque no lo parezca. Y nada, mi experiencia ha sido, no sé, para darnos de comer aparte. Nuestro grupo ha sido espectacular, no sé. Yo, como espectador, me sabe mal, digo, porque ya sé lo que va a pasar. De ver una edición me hubiese encantado ver, la verdad, ¿no? No por el hecho de que salga yo, sino por la cantidad de barbaridades que he hecho y que he dicho. Y alguna de las candidatas conmigo también. No sé si se verá, pero os va a gustar. Me han hecho ganar muchos colectivos conmigo, pero bueno, no pasa nada. Puedo lidiar con ellos. Yo soy Marcus y, bueno, la experiencia fue muy buena porque, como dijo Rafa, que vivirla con tu madre, pues es diferente, ¿no? El que tu madre te ayuda a encontrar pareja. Y la verdad es que, bueno, en mi caso, pues hay de todo. Tanto llanto como mucha diversión. De todo. O sea, hay conflicto entre las chicas, mucho conflicto. Se pelean entre ellas, que quieren, que no. Claro, se van las citas, ¿no? Cada vez tengo una cita con una y todas quieren, se pelean. Y, bueno, y luego con mi madre también tengo algún que otro conflicto. Pues a mí me gusta una chica, a mi madre me gusta otra. Pero bueno, al final llegamos ahí a un... Nos vamos entendiendo. Hola, soy David y estoy aquí porque me ha invitado mi madre en este embolado. Porque me quiere echar de casa. Y, bueno, ya de paso, si pillo cacho, mejor todavía. ¿Sabes? Se encuentra la mujer de mi vida. Y, nada, me lo he pasado muy bien. Y la verdad es que yo lo que os puedo adelantar es que vamos de menos a más. Hay momentos que piensa, pero bueno, ¿a qué venimos? ¿A que yo conozca a alguien o a que mi madre? ¿Sabes? Porque muchas veces los chicos se han relacionado más con mi madre que conmigo. Entonces, ¿Hola? Estoy aquí, ¿sabes? Chicos, venid conmigo. Ya lo veréis. La verdad, pero es que sin ella no hubiera sido lo mismo esto, sinceramente. Yo no viviría este programa sin mi madre, no podría. De verdad. Pues yo creo que las chicas, para intentar caerle bien a tu madre y ser la favorita de ellas, han empezado a intentar llevarse muy bien con mi madre para llevarse bien conmigo. Entonces lo veo un poco listo y un poco bien también. Porque, claro, si nos llevamos muy bien y con mi madre no te llevas bien, primero la familia también es muy importante. Pues yo creo que mi madre en ningún momento me ha quitado protagonismo, porque los dos hemos vivido las experiencias diferentes, porque mi madre ha intentado buscarme a mí, mi chica apropiada, y yo su ayuda. Yo creo que en ningún momento he visto que me haya quitado protagonismo, que estén más con ella. Yo creo que ha sido todo igual y no me he notado en ningún momento fuera de juego. Pues bueno, con mi madre. Mi madre ha sido una diva televisiva para mí. Ya la admiro por todo su papel. Y la verdad es que es eso. Ha sido curioso la relación de mi madre con las chicas y tal, porque al ser hijo único también dice, esta tía me va a quitar a mi hijo. Y aparte de eso, tanto Imare como yo, no somos bordes, pero somos de simpatía selectiva. Así que ha sido gracioso ver lo que le decía a cada chica, la relación que tenía con ellas y tal. Pero en general es que se ha llevado muy bien con ellas, la verdad. ¿Habéis discutido mucho? No, no hemos discutido demasiado. De eso ya llega un momento en el que decía, sí, hemos discutido bastante, no lo voy a negar. Y ha llegado un punto en el que decimos, no te voy a contar nada, tú no me cuentes tampoco nada de lo que has hecho, porque es mejor seguir así. Y ya te sorprenderás. Veremos el programa por separado, por lo que pueda pasar por las represalias. Pero no, nos queremos mucho, la verdad. No nos pasa de lujo. O sea, lo que buscaba era encontrar a una chica guapa y, bueno, quién sabe, si puede ser la mujer con la que quiero tener hijos, pero lo que me encontré fue bueno. Es que no te puedo decir más, claro. No, es que de hecho mi madre es la protagonista, pero yo añado a eso que para mí ha sido una experiencia, o sea, estar, o sea, es como si salieras por ahí con tus amigos, pero sales con tu madre. Parar a ligar, para conocer a mujeres. Entonces, la has compartido, es una movida nueva y dices, joder, y me lo pasa muy bien. Y entonces no he discutido, yo creo que no he tenido ningún problema, ha sido una experiencia nueva, la verdad. Yo creo que tenéis que mirar el programa porque primero os va a gustar mucho. Hemos sentido cosas muy fuertes, lo hemos hecho muy bien. ¿Cómo no vas a ver programa con esta cara? Yo creo que mucha gente tiene una imagen mía muy de prepotente, chulo, aquí estoy yo, y realmente se va a dar cuenta que no soy esa persona, que tengo mi corazón, y os va a encantar, mis compañeros son los mejores, yo he mirado a otros, Sandro es, porque no soy gay, porque si no me lo echaba de novio, pero realmente os va a encantar, os va a encantar porque damos lo mejor de nosotros. ¿Ya se habla por mí, churri? Comparte la opinión. Yo comparto la opinión de mi gordo, al final me voy a ir con él, y ya está, gordo. Y nada, hemos vuelto a la esencia de la atrospidez, esto va a volver a los orígenes, va a dar una vuelta sobre sí mismo, va a innovar, va a decir, hemos vuelto a la esencia de la atrospidez, la verdad. Ah, sería que está en plan el literario y… ¿No ves? A él le trata muy bien, a mí me trata como el culo, o sea que así. Hombre, nene, si hacemos así, uno tiene tableta abdominal y uno tiene una cervecita aquí, también rico. Sí, pero lo compenso con otra cosa. Lo tenéis que ver porque nosotros somos así y es lo que hay, ¿sabes? Y es la realidad. O sea, lo vais a pasar… Teta, teta. ¿Por qué creéis que os han elegido a vosotras? ¿Por vosotras, por vuestros hijos? ¿Por qué os han elegido? ¿Cuál es la razón? Bueno, yo creo que ha sido un poco un tándem. Diego y yo somos complementarios, estamos súper unidos. Somos caracteres completamente distintos, somos muy, muy distintos y yo creo que por eso os ha sorprendido, porque tenemos gustos, aficiones distintas, pero a la vez estamos súper unidos. Y yo creo que ha sido eso un poco, sí. ¿Vosotros qué tenéis de especial? ¿Qué le aportáis a este programa? Ah, pues yo pienso un ratito de alegría. La verdad que el programa, no porque seamos nosotros ni nuestros hijos, es muy bonito porque cada familia tenemos una cosita y una complicidad que se ha hecho en este grupo, que no se ha visto en otro grupo y la verdad que eso nos ha hecho ir adelante de una manera… Cada una en nuestro estilo, deja que termine. Cada una en nuestro estilo, somos todas muy naturales y nos hemos mostrado tal como somos y por eso precisamente hemos congeniado. ¿Te costó mucho decidirte a, de repente, meter cámaras en tu casa, a cambiar un poco así la vida? ¿O fue por tu hijo? No, no, a mí no me costó, eso no me cuesta para nada, porque yo por mi hijo hago lo que sea, la verdad, y aparte me lo ha pasado genial. ¿Mejor de lo que esperabas, la experiencia? Por supuesto, mucho mejor. Yo tenía un poquito, llegué como diciendo muy despacito, porque el programa lo conocía de otros países y en este, y la verdad, digo, mi vida sin todo el mundo, lo otro, que van a decir, que no van a decir. Por ejemplo, lo único que te puedo decir, que este programa ya llevaban dos años detrás de mí, en el programa de ¿Quién quiere casarse con mi madre? Querían que sí, me llamaron para ¿Quién quiere casarse con mi madre? ¿Qué pasó entonces? Pues no lo veía de la manera que lo veía ahora, ¿no? Entonces la experiencia de mi hijo me ha gustado muchísimo, muchísimo más, la vivo con intensidad, las conozco a ellas. Bueno, chica, ¿qué quiere que te diga? Que estamos súper contentas, de verdad. No sé, se me ha ido el rollo de lo que me había preguntado. No, no, si había candidatas a la altura, si parece que nadie es lo suficientemente bueno para un hijo. Este año se han esforzado más, porque había, la verdad, yo hablo por las candidatas de Diego, yo con, es que no lo puedo decir, no lo puedo decir, pero hay algunas que las tengo muchísimo cariño y sigo teniendo buena relación con ellas. Hay con otras que ha sido una cosa rozando la tragedia. El programa está yendo de sorpresa, ¿eh? De sorpresa, porque... Merece la pena verlo. No, y además has hecho antes una pregunta, que por qué nos han elegido, somos cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cuatro o cinco. Cinco perfiles totalmente distintos, con hijos totalmente perfiles distintos. Y ahí está la clave. En tu caso triunfo el amor, o por lo menos te gustó lo que viste. Ha habido de todo, como en botica, cariño, o sea que tenéis que ver el programa que os va a encantar y ya veréis lo que hay. Yo acerté, ¿eh? Y hay para todos los gustos. Para todos los gustos. Yo acerté. ¿A qué? Eres vidente. Yo también acerté, y no soy vidente. Pues yo acerté también. Acerté y no soy vidente. Pero... Una cosa más, ¿descubristeis algo que desconocíais de vuestros propios hijos? Totalmente. ¿Les visteis, descubristeis a hijos nuevos? Sí, porque mi hijo es súper, como estáis viendo en el casting, muy callado, muy reservado, muy introvertido. Y yo jamás había estado en cámaras como yo y me quedé, de verdad, flipada. O sea, yo cuando vi que yo tenía que repetir la toma 20 veces y la primera la hice, le dije, no me lo puedo creer, este no es mi hijo. Pues yo lo contrario. Yo a mi hijo en la vida de todos los días se ríe por todo, todo le parece bien. Y ahí le he visto un poquito más tímido, como, no sé, lo tengo casi bien. Y hay momentos que le decía, Rafael, suéltate, si tú finalmente estás muy bien como eres. Y me decía, mi mamá, mamá, como diciendo, hay gente que lo va a ver, tenemos que respetar a esa gente. Digo, no, la gente quiere reírse, pasárselo bien. Tú pasártelo bien y los otros se lo van a pasar bien. El Sandro ha sido tal cual. El Sandro es tal cual. Hay una faceta de él que sí, tendréis que ver el programa porque os vais a dar cuenta de... Pero es tal, ¿eh? Porque lo digo, es muy emotiva. En tu caso, ¿vamos a reír más o a llorar más? Vais a tener de las dos. Pero sí, porque él es muy sensible, yo también. Pero también somos unos cachondos mentales, o sea que tenemos de todo, cielo, o sea que... Y en tu caso, ¿reiremos o lloraremos? ¿Qué nos puedes contar? Pues no sé, yo creo que reiréis mucho. Lo pasaréis súper bien, lo pasaremos todo súper bien. Lo vamos a reír o vamos a llorar. Cada uno va a llorar, yo lo digo porque ya me han visto. Yo tengo una parte que no puedo marcar. La amor va con los dos. Hay sentimiento que duele y sentimiento por bonito. Es igual, hay momentos que es triste, por la lágrima sale. Hay una parte que a mí me dolió mucho, que la vais a ver, que era una de las pretendientes que yo quería para él. Pero no me salió el tiro. No puedo decir nada, pero no estoy diciendo nada. Vamos a ver, vamos a tener que esperar para verlo. No lo estoy diciendo, si al final me quedé, no me quedé con ella. Entonces hubo, hubo amor, alegría, risa, llanto, hubo de todo. Yo solamente te voy a decir que estuve casi todo el programa sin hablar con mi hijo. ¡Fadada! Totalmente. O sea, me sé el final porque yo he estado allí. Pero o sea, Diego y yo te digo que es que nos hemos llevado siempre fenomenal, súper unidos. Al tercer día nos hemos llevado. Yo me lo he pasado fenomenal por mi parte. Y al final, ¿habéis terminado más unidos o...? Él se lo ha pasado teta, 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 teta. Es teta, 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 teta. Y ahora estamos muy unidos. Todos me tenéis que explicar por qué es eso de que todos se lo han pasado teta, teta. Porque es que mi hijo se lo ha pasado teta. Tú le dabas la teta a tu hijo, pero mi hijo que se lo ha pasado teta. Es teta de la teta, mi hijo. ¡Ah, no!